Buenos días, realmente es un verdadero gusto de hoy estar hoy en la presentación del Comité Olímpico guatemalteco y de firme a cada uno de ustedes, nuestros atletas, sean bienvenidos campeones. Un cordial saludo a nuestros invitados especiales que nos abran por su presencia. Una medalla, una medalla se dice fácil, pero los que estamos presentes hoy acá sabemos que una medalla es el producto de muchos esfuerzos, horas de entreno, distancia de nuestros seres queridos, distancia de nuestros amigos, competencias que deben ganarse para la participación e ir a ganar esa medalla. La medalla que hoy celebramos, las 79 medallas obtenidas por ustedes en los pasados XIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. Quiero pedirles por favor a todos los presentes se puedan poner de pie y con un fuerte aplauso felicitar a cada uno de los atletas que merecidamente hoy están aquí por dentro. Así que un aplauso para los profesionales. Realmente seguimos con una empatía muy grande con cada uno de los atletas, lo pedimos como defensa red, como representante de un país que necesita mucho de estos resultados. Pero sabemos que primero con la confianza cuesta en Dios, la confianza cuesta en los valores que tenemos, la confianza cuesta en la honestidad al trabajo. Las cosas van a llegar a mi propio respetado. Les pedimos su confianza, su apoyo al trabajo, a la dedicación que cada miembro del Comité Ejecutivo y del Comité Olímpico Batoneteco está tratando de hacer por bien de ustedes. Estamos próximos a un evento muy importante que sabemos que la mía de ustedes está puesta en Acta Waker. Sepan que el Comité Olímpico Batoneteco está para ustedes, se debe a ustedes. Nuestro trabajo está directamente para apoyarlos al 100%. Así que bienvenidos. Esperemos que esta mañana sea una mañana del día en el cual vamos a estar para un abogados al 100%. ¡Gracias!